Todo lo que hemos conocido ayer, esta prisión preventiva que ya se le ha dado al expresidente Pedro Castillo, estamos ya en contacto con Marisol Perestello, exministra de Justicia, para hablar no solamente de la situación judicial, de la crisis en general en la que nos encontramos en este momento enfrentando. Gracias por estar aquí Marisol, buenas tardes, buenos días. Gracias, gracias a ustedes, buenos días y gracias por la invitación. Bien, Marisol, en las próximas horas se va a conocer el centro penitenciario donde sería trasladado el señor Castillo. ¿Dónde crees que, y además, cómo es este procedimiento? ¿No hay una junta que define el lugar? Sí, claro, pero él tiene la condición de expresidente, a pesar de los comitos que podría haber cometido y que tendrá que acabar el porjo judicial. Pero presumiblemente podría ir a Barbadillo. En Barbadillo hay una instalación al lado del expresidente Fujimori, que estuvo el expresidente Humala en su momento. Y esto no tiene que ver con privilegios, tiene que ver con responsabilidades respecto de la vida y la integridad de los que abajo le está. Y un expresidente, y más con las características del señor Castillo, es difícil que no pueda tener personas que puedan, a partir de él, generar incluso dentro del penal complicaciones. Así que esa es la razón por la cual se les mantiene el lugar separado. ¿Y bajo qué régimen? Porque lo que hemos visto es que en estos días decenas de personas han estado visitando al exmandatario y él se llenaba la boca diciendo que se encontraba incomunicado, pero bien comunicado que estaba, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay que distinguirlos. Los primeros siete días, e incluso los otros dos, hasta que anoche, ayer en la tarde, se ordenó ya la prisión preventiva, él estaba en una dependencia policial, evidentemente en un lugar resguardado por su condición de expresidente y por las peculiaridades del señor Castillo. Pero ya ahora pasa limpia, el Instituto Nacional Penitenciario, y sí aplica el Código de Ejecución Penal. Y eso significa que este tipo de conductas sí le acarrean responsabilidades administrativas. Él se comporta siempre con irresponsabilidad. Esa es la característica del señor Castillo. Entonces ha hecho lo que ha querido porque no había consecuencias, pero ahora sí van a haber consecuencias. Y las consecuencias se aplican para todos. No importa si es en el régimen abierto, en el cerrado, eso no importa. Entonces sí, desde suspensión de acceso a teléfonos, hasta suspensión de visitas, son sanciones para todos los privados de libertad, igual. Entonces, por lo menos por él, es disuasivo. Sin embargo, de los 139 que los fueron a visitar, no sé si salí este momento después, hay también responsabilidad en los congresistas. Porque los congresistas pueden ir a penales, pero esas prerrogativas que tienen son para legislar, fiscalizar, representar. Para visitar a sus amigos. Claro, no para hacer coordinaciones. Mucho menos, mucho menos. Eso es abuso del derecho. Y además, ya me gustaría a mí haber visto a esos congresistas desfilar por las cárceles en Perú, que la pasan tan mal, que necesitan y tienen tantas necesidades. Pero bueno, así termina dando vueltas. Lo que ellos más abandonaron, que fue el tema penitenciario, el tema de cárceles, es el lugar donde terminan abierto. Bueno, ya sabemos quién es quién, ¿no? En medio de estos días tan difíciles. Hay algo que quiero preguntarte, porque tú lo acabas de decir. Se exculpa administrativamente al señor Castillo de lo que ha podido ocurrir dentro de Diroes. Pero ayer había una denuncia grave en el comercio sobre un colonel que le estaba dando el teléfono, ¿no? El señor Sánchez Wilson, Wilson Sánchez Sánchez. Para él, sí, inspectoría, debería abrir un proceso de investigación y sancionarlo. Sin duda. O sea, eso es... Y yo creo que también en ética para los congresistas. Y lo digo porque no es ese el papel. El congresista no puede usarlo. Los privilegios no te ponen por encima de nadie. Porque además no son privilegios, sino prerrogativas, que ellos usan como ventajas. Lo mismo ha pasado con otros privados de libertad, vamos a ser claros. Tú puedes ir a un penal, por supuesto que puedes ir a visitar, a investigar cómo están funcionando las cosas, si se están cumpliendo, qué necesita la institución penitenciaria, que necesita muchas cosas y necesita mucho respaldo. Pero lo que han hecho esas 139 personas es ir a sacar mensajes, a traer mensajes, a hacer coordinaciones. Lo que se tendrá que hacer es estudiar en el caso por caso quién lo ha hecho, en qué condiciones. En adelante, él será sancionado, el señor Castillo, quienes abusen deberían serlo también. Y en cuanto al policía que presuntamente le dio este celular, obviamente responsabilidades administrativas complican sus ascensos y complican sus carreras. Pero lo grave de esta denuncia es que él en octubre había sido ascendido al grado de general de armas de la Policía Nacional. La resolución la afirma el señor Castillo y el ex ministro Huerta. Entonces, no estamos hablando de porque yo soy de Santa Cruz, de San Marca, te conozco, buena gente, ¿no? Te estoy dando el celular, no. Entonces, ¿ese es el trasfondo de esta situación que podría ser incluso más grave? Es un pago de favores, ¿no? O sea, a ver, desde el punto de vista político, ético, moral y grave, desde el punto de vista penal es igual. Hay responsabilidad, por supuesto, administrativa, sin duda, y habrá que ver cuáles son las condiciones. Pero lo real, abuso de autoridad, por ejemplo, lo real es que es la manera como él ha gobernado. Rodeándose de gente a la que después le ha cobrado, él o su entorno, o plata, o favores. Y esas cosas, finalmente, tienes que asumirlas, ¿no? Lo único bueno que tiene nuestro país es que en medio de todo, todos los presidentes que presuntamente han estado vinculados, porque todavía faltan unas sentencias, o están investigados, o los están trayendo, extraditados como Toledo, que no porque esté calladito no recordamos que es un cobarde que se fue y que tiene que regresar. Y todos, de alguna manera, están asumiendo su responsabilidad. Castillo no va a ser recepción. Sí, y justamente sobre eso, el caso del expresidente Castillo tendría que ser mucho más fácil de resolver, ¿no? Ayer también lo conversábamos con otro especialista, porque todos los delitos se han cometido en territorio nacional, todos los involucrados están en territorio nacional, no hay que pedirle información a nadie fuera de nuestro país, no necesitamos establecer colaboraciones con otros sistemas de justicia, todo tendría que resolverse más rápido. Sin duda. Por eso, este primer, pero no nos olvidemos que hay siete carpetas pendientes por temas de crimen organizado, que la suponición tendría que resolver en el corta plaza, que se van a sumar a esto. Pero en este caso en particular, yo creo que en menos de 18 meses se va a hacer la acusación fiscal, y esto se puede resolver muy rápidamente porque fue flagrancia. Y en tema del intento de fuga y todo lo que lo acompaña, en realidad solo es peligro procesal. Pero el delito como delito, yo creo que desde la sentencia de San Martín, desde la resolución de San Martín, que estuvo tan bien hecha y se tipificó y se explicó por qué podía entenderse que en un primer momento tentativa de rebelión era, de todas maneras, y el desarrollo del día de ayer. Yo la verdad que creo que ese es un caso, desde el punto de vista penal, muy simple, y desde el punto de vista del saneamiento del proceso previo, también es un tema que está pendiente por la forma del desafío y demás. Pero tienes además de eso, que es terrible, por más de 10 años, el privado de libertad más la suma de los otros tipos penales, tienes además las siete carpetas fiscales por crimen organizado, presuntamente, donde él es la cabeza. Eso es más complicado, va a tomar más tiempo, pero yo creo que finalmente encontraremos justicia y sabremos todos la verdad, más allá de lo que es evidente, que es la torteza, la falta de respeto al Estado de Derecho, y la cobardía. Ya, Marisol, saliendo un poco del tema jurídico, ¿cómo contrastamos esta desinformación y esta narrativa de victimización de que a Castillo no se le están respetando sus derechos ni el debido proceso? Porque ayer, por lo menos, ¿y cómo es que sus palabras han sido un boomerang en este momento? A lo largo de toda la campaña, ya en gobierno, hablaba de cárceles doradas, de privilegios, de beneficios, y posiblemente va a terminar en Barbadillo. Lo mismo ocurre con el señor Aníbal Torres, que hablaba de que no debería ningún preso por razón de salud ser tratado bajo otro régimen, y a él lo ha salvado, el Estado de Salud al que apeló ayer, bueno, y sorprendentemente ver a Duberlí Rodríguez también en esa audiencia. Entonces, hay varias cosas que la población en este momento debe de saber. El debido proceso y la presunción de inocencia son dos elementos que dentro de, por lo menos, lo que ocurrió el día de ayer, se han respetado escrupulosamente. Escrupulosamente. Tal cual lo has dicho, no lo podrías saber, digamos, desde el punto de vista jurídico es impecable. Y creo que la presencia de Duberlí, lejos de lo que se puede leer, primero a mí no me sorprende, es un hombre que, si pudiera escuchar la audiencia, en ningún momento de hecho es inocente, lo que él ha intentado es que sea proporcional a lo que según él hizo, y termina siendo, digamos, uno escribe, el otro dicta y termina preso de Castillo, porque nunca quiso sumir responsabilidad y al final ha tenido que asumir, porque era el presidente, le gustara o no, en términos de consecuencias de su acción. Y en el caso de Miguel Torres, a mí, mira, no me alegra la desgracia de nadie, sí siento que no es correcto su cobardía al huir, o sea, pasar de ser el malcriado que sin importarle nada insultaba a todo el mundo y enfrentaba a los niños, a ser el octogenario, enfermo, porque además ni 80, ni 70, ni mujer, ni hombre, ni gay, no importa, tienes que asumir tu responsabilidad. Y lo que él ha demostrado es que no está dispuesto a asumir su responsabilidad. Eso tiene que ver con conductas, ¿no?, con definiciones, pero, y también lo de Barbadillo, ¿no? Ahora quiero escucharlo decir todo lo que decía cuando, nunca le importaron las cárceles, y tú ves las cárceles hoy, que ya estaban mal en el tiempo de pandemia, tienen un abandono, no hay ninguna atención a los temas de trabajos productivos, y quieras o no, las personas que están presas van a salir en libertad. O sea, es una responsabilidad del Estado que salgan mejor de lo que entraron, porque van a volver a la sociedad, pero nunca lo entendieron, nunca les importó. Felizmente que ya salió el último jefe del INPE, aquí han puesto ahora que es el señor Ya, que es un hombre que tiene muchísima experiencia, y yo creo que era lo que tocaba, porque a partir de las cárceles es donde tú puedes trabajar en temas de seguridad ciudadana, parece un poco comprensible, pero así funciona. Pero bueno, esas son las cosas que hay que mejorar en el país. Y ellos seguirán presos. Te agradezco a ti también. Sí, antes de terminar, queríamos conocer su opinión respecto a lo que está pasando en general a esta crisis. ¿Hay a quién responsabilizar? Yo sé que es una pregunta amplia, ¿no? Pero hay quienes comienzan a decir que esto es la continuación de lo que sembró Pedro Castillo, hay quienes también señalan que es responsabilidad directa ya de la presidenta Boluarte y las decisiones que ha tomado en los últimos días. ¿Y cómo se soluciona? Mira, cuando la culpa es de todos es de nadie, pero yo creo que todos tenemos un poco de responsabilidad. Nos han habido embalses de demandas y de protestas que tienen años en nuestro país que fueron el origen y que le permitieron en su momento a Sendero generar estos discursos espantosos que terminaron bañando el país de sangre que nunca hemos atendido. Lo que hay ahora sigue siendo tan pobre hoy como hace 30 años. Ajomarca tiene tantas necesidades, minería ilegal y problemas de estado de bienestar tan graves como hace 37 años. Lo que no mató Sendero lo mató la anemia, la desnutrición y el abandono. Eso es un problema de todos, por supuesto que lo es. No se entiende el fenómeno del terrorismo y se tiende a generalizar. Y hoy, porque se trata de Ayacucho, la gente va a volver a hablar de todo Ayacucho. Tiene que dolernos Ayacucho. Es horrible lo que está pasando en Ayacucho. Es terrible que además se vuelvan a tomar imágenes del pasado cuando no se trata de lo mismo. Pero digamos, el gran responsable de este momento político, no de los antecedentes, no del contexto, no de la desigualdad que es responsabilidad en gran parte de los actores políticos, y yo, por supuesto, asumo que eso teníamos que cambiarlo porque hemos perdido capacidad de representar a la gente. Pero el que es responsable hoy es Pedro Castillo, porque se le ha pasado todo lo que ha venido de su mal gobierno asusando todos los problemas que existían, pero además creando más expectativas en cada consejo descentralizado, porque la gente dice que no cree, pero en el fondo tiene la esperanza de que en algún momento alguien se preocupe. Y yo creo que eso, eso, más allá de la cárcel, y si tiene conciencia, esos muertos tendrían que estarle pesando en su conciencia y, por supuesto, esperemos que esto termine pronto, ¿no? No solamente por las consecuencias económicas terribles para todos los que, a partir de lo que está pasando ahora, construyen los estudios de su silencio, su salud. No solamente eso, los que tienen que estar botando la leche porque no la pueden llevar, los que no pueden llegar a destino. No solamente eso. Yo creo que lo más grave es la gente que termina muriendo pensando que además lo que está haciendo es justo, porque eso es lo que les han dicho. Y con sangre no se genera justicia social. Bien, Marisol, agradecerte por haber estado esta mañana con nosotros reaccionando un poco al tema. Ya 7.52 de la mañana, solo para cerrar, por lo menos este tema de Ayacucho, veía una entrevista aquí en Nativa y precisamente Carlos Rúa, el gobernador regional de Ayacucho, salió al frente a decir que no ha recibido comunicación ninguna de parte de la presidenta Boluarte, ni del premier, ni de ninguno de los ministros. Entonces, no se pueden tomar decisiones aisladas desde un ejecutivo que no conecta con las autoridades, que son este trance local para intentar sentar a una mesa de diálogo. Y han pasado varios días y Ayacucho hoy amaneció con siete muertos. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Aproximadamente.